Los tres estudiantes ganadores de este concurso científico se han ganado el derecho de participar en las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica, a realizarse próximamente en la ciudad de Panamá. Yo me inscribí a la Olimpiada para mediados de febrero, en la que se llevaron a cabo en una plataforma digital que se hicieron dos evaluaciones, una tanto de matemática como de física, de esas dos iba a sacar un promedio para determinar los ganadores de la Olimpiada, entre eso iba yo y mis dos compañeras que están allá. Esta actividad científica se realiza en el marco de la celebración del Día del Sol, que se refiere al fenómeno conocido como solsticio de verano. Esto consiste en que en ciertos momentos del año los días son más largos, esto es porque la Tierra y el Sol están a una distancia entre el afelio, que es una distancia más larga, y el perigelio, que es la parte más corta. En este momento estamos posicionando en el afelio. El Sol es una estrella muy importante para la vida de nuestro planeta Tierra. Gracias a la energía que emite el Sol, tenemos luz, calor, agua en estado líquido, equilibrio en las mareas, y hasta es una energía renovable. Nicaragua actualmente implementa un Plan Nacional de Tecnología, Innovación y Emprendimiento, con el objetivo de fomentar los estudios científicos en los estudiantes de secundaria. Para TV Noticias, Román Rodríguez.